La radio para mí ha sido prácticamente mi vida. He vivido en la radio, he vivido en la radio, mi juventud entera estuvo en la radio. Yo empecé trabajando hace muchos años, 34 años, con un público joven. Y me he mantenido trabajando con el público joven específicamente porque se aprende con los jóvenes. El director de radio y de televisión, que no haga esto, no se convierta en contemporáneo, muere. Por eso muchos programas también vean. La radio y visión creo que han cumplido un cometido gracias a un público que nos apoya durante 34 años. Y la radio permite trabajar documental, artículos, etcétera, etcétera. Por eso la radio es tan importante creo en mi vida porque me ha permitido hacer muchísimas cosas que creo que han sido para mi aval cultural y para estimularme y seguir durante muchos más años en la radio. Creo que es hora que la radio, a través de la técnica, se vea ya. Creo que esa es mi aspiración. Estoy luchando por eso y creo que lo voy a lograr. Siempre uno tiene que estar aprendiendo y nunca tenemos la verdad. Creo que hay gente que siempre está por encima de nosotros en conocimiento. Y el caracol nos lleva a esa gente.